Esta semana el equipo de gobierno anunciaba el anteproyecto para la construcción de una residencia de ancianos en una parcela sociosanitaria en la zona de Maicandil. A este respecto, durante la tarde de ayer, el máximo representante de Izquierda Unida en nuestra localidad y candidato a la alcaldía el próximo 28 de mayo, el Edil en la oposición, Agustín Vargas, se dirigía a nuestros micrófonos para criticar una actuación que desde su punto de vista no es más que vender humo a 60 días de unas elecciones municipales. El Edil criticó que el anuncio es sólo un anteproyecto y que la empresa que quiere ejecutarlo habrá de hacer el proyecto, la edificación y la explotación a 40 años, por lo que según dijo nace como un proyecto muerto sólo con el fin de solapar la mala gestión municipal. Además comentó que la parcela donde se pretende llevar a cabo tuvo un cambio de uso en pleno pasando a ser para viviendas sociales. Estas fueron sus palabras. Por lo que tenemos que decir que una venta de humo, una venta de humo en este en este acto electoral porque quedan 60 días para las elecciones y el equipo de gobierno pues vende humo. ¿Por qué? Lo vamos a explicar para que el pueblo lo entienda. Han sacado un anteproyecto de la residencia, es decir, la empresa, la constructora, la explotadora que quiere hacer la residencia aquí tiene que hacer un proyecto, tiene que hacer la residencia y después tiene que explotarla durante 40 años. Todos saben que están vendiendo humo porque los proyectos que están haciendo actualmente pues ninguno lo ha salido bien. Podemos poner de ejemplo el paseo marítimo, la hacienda peatonal, la avenida Miraflores o incluso la ciudad deportiva que han hecho al aire libre en la zona del mercadillo de los domingos. ¿Qué quería decir que es importante? Pues quería decir lo siguiente. En el pleno del 2018 siendo actual alcalde el mismo y los mismos grupos políticos se vota en el plan del suelo municipal que esta parcela municipal sea de VPO para alquileres sociales o viviendas sociales. Este equipo de gobierno sin contar con nadie pues directamente han anunciado aquí que van a hacer en este equipamiento sanitario que van a hacer esta residencia. Esta parcela está dividida en 10.000 metros. Hay 7.000 metros privados y 3.000 metros públicos. Claramente cabe en el privado se puede hacer el tema de la residencia y aquí pues la VPO. ¿Por qué? Porque entre el año 2015 y el año 2019 cuando Izquierda Unida gobernaba y estaba en la delegación de urbanismo hubo un privado que es el actual propietario de esta parcela que trajo ya un proyecto de crear una residencia con un pequeño hospital estilo zenith. Decir que caben los dos, tanto la VPO como el tema sanitario y por supuesto decir que Izquierda Unida va a apostar por la juventud y por esta VPO. Estas han sido las declaraciones del partido en la oposición del ayuntamiento de Manilva donde se hacía referencia a la anuncio del equipo de gobierno.